Hey que tal gente como están aquí Luffy reportándose con un nuevo videito Así es chicos esta vez estamos en Clash Royale otra vez Antes de comenzar el video como siempre chicos quisiera más que nada mandar los saludos especiales Al buen Sopa Saucedo un suscriptor mío Asesino LOL X Tiro Al buen Imanol Arias de aquí del clan A Harry y al buen Eddie Les mando un saludo y un abrazo a todos Y bueno chicos el motivo de este video es para probar unos nuevos mazos que yo les llamaría mis mazos definitivos Porque la verdad me han salido muy muy buenos Vamos a bajarle tantito Me han salido muy buenos Y aparte no todos saben o no todos se dieron cuenta Pero ya tengo tres legendarias Así es chicos Mi primer legendaria si bien lo recuerdan en los videos anteriores Fue la poderosísima bandida Mi segunda legendaria que si me tardó un poquito en salir Pasó un tiempo y me salió en un cofre de oro Me salió el buen Chispitas Me salió el Chispitas y ese mismo día Estos son mis mazos Tenemos las arqueras El montapuercos El mago El megasbirro El caballero El zap La descarga El barril de duendes Y mi bruja Y mi bruja nocturna En el segundo es donde tengo mis legendarias que las voy a probar también Pero No creo ganar Porque la mayoría de mis enemigos por así decirlo Mis contrincantes Siempre me avientan rayo O la descarga al zap O me avientan su mago eléctrico Y en mis chispitas me afecta muchísimo En el número 3 tengo el mazo que juego de minijuegos con algunos suscriptores Aquí en mi clan Que es de chozas Y en el 4 tengo un mazo diferente Que es el caballero La mosquetera El mini peca El barril de duendes El zap El zap siempre es muy importante para mi Siempre debo llevar el zap Porque me ayuda muchísimo El montapuercos El mago Y los esbirros En la quinta baraja Tenemos igual Zap Caballero Barril de duendes Arqueritas Espíritus de fuego Mega esbirro Bruja nocturna Y mago Vamos a comenzar con el Con esta primer Con esta primer baraja Quiero decirles Les quiero enseñar que Que probé diferentes Este Mazos Ahí los probé los 3 mazos diferentes Como pueden ver Tuve victorias Sin embargo Sin embargo No siempre Gano No siempre se gana También tengo derrotas Pero me han resultado muy muy buenos Los mazos Vean He tenido más victorias que derrotas Aunque sea de una Pero Pero pues al menos lo logramos Y Estamos Estamos a punto Otra vez De volver a subir Arena 9 Ya estaban Arena 9 Ya casi llegaba Arena 10 Sin embargo Me bajaron Se pusieron muy difíciles Ya más adelante Me salían puras torres Nivel 11 Nivel 10 Con sus cartas Nivel 10 Es 11 Sus megas birros Nivel 11 Sus este ¿Cómo se llama? Sus mosqueteras Y me costaron muchísimo trabajo Sus legendarias Nivel 2 Algunas nivel 3 Me sacaban magos eléctricos Nivel 3 Así que Pues bueno Vamos a intentarlo Vamos a jugar con este mazo primero Vamos a jugar Como les digo No prometo nada Pero Me han resultado muy buenos Los combos Así que vamos a intentarlo Tenemos caballero Mosquetera Perdón Arqueras Mega esbirro Y mago Me parece muy bien Vamos a empezar Con las arqueras De este lado Y siempre uso de tanque Vamos gracias Ahí el apoyo Siempre empiezo de tanque Con mi caballero Mientras lo viene Acompañando Mi Mi buen mago Nada más que aquí Si se me adelantó Pues no importa No importa Ahí en lo que me atacan Los entretengo Y les mando El barril de duendes Cosa que si tienen flechas O algo Pues ya Ahí está el mago eléctrico ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Sin embargo Pues Me pueden destruir la torre No hay ningún problema No voy a mostrar Mi montapuercos Porque es mi Haz de la victoria Es con el que Me da la posibilidad Del gane Así que no lo vamos a mostrar Este Dominic Me va a costar trabajo Como pueden ver Me está Atacando muy muy bien Vamos a mandar El megasbirro De este lado Y ya me va a torcer Como cheto Esa torre El punto de De victoria En mi mazo Más que nada Es al final Ya faltando Un minuto Es cuando mi mazo Se pone más fuerte Por lo mismo De que es este Económico Económico Me refiero Me refiero a Que puedo Poner muchísimas cartas Y ahorita Por lo que ven Se va a poner A defender Se está poniendo A defender Así que Me va a costar Más trabajo De lo que me imaginé Sin embargo El punto de esto Es No desesperarse Así que Vamos a intentar Ahora si Con el montapuercos Y con El barril De duendes Muy bien Perfecto Bien El mago Se rifó Vamos a atacar Vamos a seguir Atacando De este lado Y chequen Porque les digo Que faltando Un minuto Observen Cuantas cartas Tengo Cuantas Puedo mandar Ya no Ya no A veces No tienen Como defenderse Sin embargo Este se me está poniendo Muy al tiro Se los dije Que iba a ser difícil Vamos a empezar A atacar Otra vez Desde atrás Pero Vamos a poner Esto por aquí Bien Mis arqueritas Yo creo Que esto No creo Que me gane Pero si Vamos a ir Empatados Ojalá No me gane Ojalá No me gane Bien Ahora me toca Atacar a mi Bien No importa Que nos Ay no No nos Importa Si importa Si importa Si importa Si importa Y me torcieron Me confié No creí Que me iba A atacar De ese lado Pensé Que me iba A seguir Atacando Bien jugado Ni modo Les digo No siempre Se gana Vamos a intentar Ahora con el Número Cuatro Y me están Invitando A Una Batalla Vamos a donarle A mi chica A mi chica Un mago Este chaval Ahorita no Ahorita no Joven Gracias Vamos ahora A intentar Con este Vamos a ver Que tal nos va Esbirro Zap Montapuercos Y caballero Voy a empezar Con el caballero Les digo Más que nada Uy Ya nos puso Recolector Delixir Quiere decir Que nos viene Un golem Mosqueteras O peca Una de esas Tres nos va a venir Es lo más seguro Y ya nos vino Un verdugo Así que Esto va a estar Todavía más difícil Más difícil Uy 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 ¿Por qué me tocan Tan difíciles? Por Dios ¿Qué podemos hacer Ahí? ¿Qué pasa Doctor García? Miren Doble Elixir O sea Nos quiere ganar Con puro Elixir Ahí es donde Comenzamos El ataque Si me imaginé Que iba a tener Eso O un Zap Por ahorita Tenemos ventaja Pero Él tiene más Ventaja Que nosotros Porque tiene Su doble Elixir Sabía Lo sabía Esta victoria Esta partida Va a ser De lo más difícil Porque Una vez que ya Este a punto De destruirle Su torre Solamente Se va a poner A defender No va a ser Ninguna otra cosa Que no sea defender Así que Esto va a ser Más difícil De lo que me imaginé Desgraciadamente Vean nada más Ya me van a empezar A llover No puede ser No ya Me ganó Ni modo Desgraciadamente Si ahorita Ya le destruyo Eso Ya cargo Su elixir Y cuando ya Vaya a llegar A su torre Como la mayoría Me va a poner Me va a poner Un Un golem Aparte de ese golem Me va a poner otro Así que Pues Dudo que Hagamos algo bueno Sin embargo Voy a intentar Hacer un Voy a intentar El empate Que no Creo Vamos a intentar Hacer esto Bien Otro Ay no puede ser Porque se van A puro golem Es que en serio Porque hacen eso Ya perdimos Ni modo Ay 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 Porque usan Golem Ni modo Ya tenemos La partida Perdida También Y Ya somos Lejos Otra vez De Subir Arena 9 De nuevo Ahora vamos Con el siguiente Mazo Y al final Voy a usar El mazo De mis Legendarias Vamos a mandar Aquí Saludos A todo el Clan Para Youtube Estamos Grabando Dice que Necesita ayuda Pero yo Ahorita estoy Grabando Batallas Para intentar Ya no voy a subir En este video Ya no voy a subir La arena Porque si no Se va a hacer Mucho más Larga Un saludo También Al buen Amilka También le mandamos Un saludo A Milka Y pues bueno Vamos otra vez A intentarlo Venga Venga Tenemos Bruja Nocturna Arqueras Mega Esbirro Y espíritus De fuego Los espíritus De fuego Lo tengo Por los Esbirros Porque siempre Me mandan Esbirros Esqueletos ¿Por qué Usan unos Tanques Tan Grandes? ¿Puedo Creerlo? Lo bueno Es que es Nivel 2 Es nivel 2 Así que Este lo vamos A entretener Con mi Bruja Nocturna No puede Ser Bueno Ya me Pegó Eso Sin embargo Quería Evitar La Bomba Bomba Me toca Atacar A mi Vean Por eso Llevo Espíritus De fuego Precisamente Y ya que Está atacando Mi Caballero Su torre Está distraída Así que No tiene Elixir Vamos a Atacar Y vamos A bajarle Al menos Hasta 1400 1200 1100 1000 1000 Puntos Le quedaron 1000 Puntos Y Mientras Viene Su Megasbirro Vamos A hacer Esto Vamos A dañar Un poquito Con el Zap Precisamente Por eso Llevo El Zap A defender Las arqueras Con tanque Como el Megasbirro Y Vamos a usar Ya no tardan En enviarme De nuevo Su esqueleto Ya no tardan En enviármelo Se los dije Pero ya gasto Elixir Así que Esa torre Se llamaba Marta Muy bien Ahora que Viene Para acá Vamos A entretener Con Mi Bruja No importa Bien Mis Murcielaguitos Se van A rifar Bien Mandamos Desde atrás Igual Vamos A mandar El Megasbirro Y les recuerdo Que mi Más o más Que nada Es Demasiado Fuerte Cuando queda Un minuto Por el doble Elixir Vean cuanta cantidad De cartas Puedo poner Y solamente Se dedican A defender Y tenemos La partida Ganada Les recomiendo Muchísimo Este Este mazo Que ya Me torció Todas mis cartas Ahí Muy bien Sin embargo Puedo yo Seguir atacando Vamos a mandar Los espíritus De fuego Por atrás Porque me mandan Los esbirros Por detrás Que les dije Mi bruja nocturna Desde acá Cubriendo Con Las arqueras Le mandamos Un zap A esos No llegó Su Su Globo Y tenemos La victoria Les dije Que Al menos Con una torre Tenemos Casi asegurada Una victoria Depende Del tipo De cartas Y depende De como juega El enemigo Si se dedica A defender Como vieron En el anterior Solamente se iba A puro golem A puro golem A puro golem Y mientras yo Me estaba Dedicando a atacar A su golem A su golem A su golem El cargaba Tranquilamente El elixir Para poderme Mandar Mucha más cartas Son las partidas Más difíciles Me están preguntando Si estoy grabando Así es A milka Ahora vamos Con el último Que viene siendo Pues estoy subiendo Copas Vamos a probar Mi mazo Con legendarias No lo he usado Lo hice apenas Hace unos Momentos Así que No se como Me vaya a ir No prometo Ganar Pero esperemos Me funcione Me toco El travieso Nivel 10 Esto va a ser Un poquito Difícil Luego Empezó De hecho cero Esto va a ser Más difícil Así que Vamos a tener Que arriesgar A mi caballero Ni modo No hubo De otra Esto va a ser Es que porque Me tocan Puras partidas Difíciles Hijo De su mecha Va a andar De hecho cero Más difícil De lo que Pensé Sin embargo Tengo Mi bandida Que es la que Ataca muy rápido Vamos a volver A sacrificar A mi caballero Para que no me Ataquen Mi Mi Torre Perdón Por si no hablo Pero es que En serio Que hecho cero son Vean nada más Hijas de su mecha Yo creo que Esto Esperemos No estoy seguro Yo creo que Esto se va a ir Empate Va a estar Muy difícil Muy 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 difícil Y se llamaba Mi mago Vamos a A presionar Con chuspitas Necesito Elixir Vamos a cubrir Igual con Mi caballero Vamos a cubrir Al chuspitas Con mi caballero Y vamos a Ya fue Mi Mi chuspitas Ya fue Vaya Y no me puse Zap Saben el problema Que es eso Y ya me ganó Ya me ganó A pura Chosa Por qué me toca Esto Por qué Por qué Por qué Ven el motivo Por el cual Me están Baja y baja En serio Que son rechoceros Se ponen a defender Que en este caso Me está atacando Machín Ya Ya A sacrificar Mi Mi bandida Ya nada más Me avienta Su bola de fuego Y ya ganó Bien jugado Qué le Qué le podemos decir Ya perdimos Olvidé llevar Zap No me traje El Zap Con razones El travieso A pura Chosa Se fue Yo creo Que no Llevaré Montapuercos Vamos a Jugar la última Vamos a llevar Ahora sí El Zap Tengo Que ganar Las batallas Amistosas No perderlas Ok Una vez más Qué difícil Es esto Vamos a comenzar Con el caballero No puede Ya para Qué Ya para qué Digo Verdad Vamos a comenzar Con el Chispitas Para que Chispitas Destruya A ese Golem Y vamos A matar A toda Esa bola Así Lo bueno Es que Como se está Acercando A la Bruja Nocturna Pues Este Golem Ya se Amaba También Hasta Ahorita Tenemos La Ventaja Ni Tanto Porque Ya Va A Empezar A Defender Ya Ya se Va A Dedicar A Defender Pero Mi Chispita Se va A rifar Como Un Espartano No No Alcanzo A rifarse Más Sin embargo Me parece Que ya Tiene Otra Vez Golem Que se Le va A hacer No Vamos A guardar El Golem Para Para Chispitas Vamos A Empezar Desde Atrás Con El Mago Bien Bien Tenemos La Bandida Yo Creo Que Voy A Mandar La Bandida Por Delante Para Que Rápido Alcance A Atacar Ya Que Se Gastó Mucho Elixir No Va A Tener Con Que Defender Así Que Esa Torre Se Llamaba Por Dedicarse A Defender Con Ese Golem Vamos A Atacar A Ese Mago Con Mi Caballero Bien Y Pongamos A Las Arqueras De Este Lado Yo También Te Ataco Con Una Bruja Nocturna Y Se Llamaba Bien Esto Ya Lo Tenemos Casi Ganado Así Que Vamos Vamos Bien Mandamos La Bandida El Caballero Y Creo Que Ya Tenemos Esto Ya Lo Tenemos Ya Lo Tenemos Ya Ya Lo Tenemos Bien Jugado Ya Lo Tenemos Más Que Ganado Buena Suerte Ton Ton Lon Y Bueno Me Resultó Muy Bueno El Mazo Por Fin Sin embargo Si me Avientan Un Recolector Delixir Ese Si me Cuesta Mucho Trabajo Haku ¿Quién Es Haku Haku Pro Gamer Me Está Hablando Milka ¿Qué Pasó Milka? Son Cinco Bro Kegers Ya Te Ayudo Más El Buen Neymar Se Acaba De Unir Al Clan Lo Tengo Abierto Para Todos Ustedes Que Están Viendo Se Pueden Unir Son Bienvenidos El Unico Requisito Que Les Pido Es Muy Sencillo Es Donar Cartas Y Hacer Coronas Para El Cofre Del Clan Y Me Estaba Retando A Milka Sin Embargo Como Les Repito Estamos Grabando Para Subir Este Copas Estamos Grabando Para Subir Copas Y La Batalla Se La Deberé Para La Próxima Y Pues Bueno Chicos Espero Les Haya Gustado El Videito Si Es Así No Olviden Dejar Ese Pulgar Para Arriba Que Me Ayuda Muchísimo Y Un Paréntesis Si Se Dan Cuenta No He Subido Ya The Last Day On Earth Porque Sinceramente No Noté Como Que No Les Gusto Mucho Y Yo Tampoco Ya No Lo He Jugado Desde El Último Día Que Subí El Video Como A Los Dos Días Un Día Después Este Ya No Lo Volví a Jugar Ya No Lo He Es mi manera de jugar el mazo Por ejemplo Yo mando al caballero como tanque Adelante Adelante me refiero a mandarlo Que lo ataquen al primero Sin embargo lo mando desde atrás Para que en lo que va caminando Y va a llegar al campo de batalla Se te cargue otra vez al 10 tu elixir En lo que te va a cargar el 10 elixir Puedes mandar un mago detrás de él Porque te van a mandar esbirros Te van a mandar esqueletos Te van a mandar bruja nocturna Una bruja no sé lo que te vayan a mandar El mago se va a rifar a destruirlos Y te va a seguir cargando el elixir Y detrás del mago Porque siempre hay espalderos Pero muy detrás les recomiendo mandar a las arqueras Una vez Que la torre esté atacando Manden el barril de duendes El barril de duendes se va a rifar Y va a empezar a atacar Como el enemigo ya sabe que tenemos barril de duendes Tenemos el as de la victoria Que viene siendo el montapuercos El montapuercos les puede ayudar muchísimo La bruja nocturna la tenemos más que nada Por si te envían un golem Si te envían un esqueleto gigante Cosas demasiado pesadas Y difíciles de derrotar Más que nada por sus murciélagos Atacan muy rápido Y ella pues si daña mucho El zap lo tenemos muy importante Para los chispitas No recomiendo que la usen Pues para matar este Esqueletos Y ese tipo de cosas Porque para eso llevamos arqueras Para eso llevamos magos Hay que guardar el zap No hay que demostrar que traemos zap Porque es lo que nos ayuda A detener a los enemigos Y algunas veces a destruirlos Solamente en casos de emergencias Si hay que usar el zap Ya sea con esbirros Cerca de nuestra torre O esqueletos Y bueno chicos Eso era lo que tenía que decirles Muchísimas gracias por todos Por su apoyo Ya casi llegamos a 340 Esperemos que este año Es mi meta Este año nos vayamos a 500 Ojalá que si chicos Muchísimas gracias Y bueno Que estén todos muy bien chicos Nos vemos a la próxima Luffy se despide Adiós